Si de veras me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer, te cavaré Porque yo tengo interés De sacarte de ese infierno Y hacer que veas lo bueno Oye mujer, te cavaré Porque te quiero, me duele Que digan que yo amo a una cualquiera Y ahí en mi casa tú vives Honrada, sin ser cabaretera El domingo fui a buscarte Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada Y me insultabas sin piedad Me humillaste como a un niño Viva y goza de placer El alcohol es tu destino Oye mujer, te cavaré Porque te quiero, me duele Que digan que yo amo a una cualquiera Y ahí en mi casa Tú vives honrada Sin ser cabaretera Que digan que yo amo a una cualquiera Y ahí en mi casa Porque te quiero, me duele Y ahí en mi casa Y ahí en mi casa Gracias.